Una intervención decidida adelantará la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña junto con las distintas autoridades que tienen responsabilidades frente a la garantía en la prestación de los servicios de salud. Para que se garanticen por parte de aquellas instituciones los derechos de estos ciudadanos, teniendo en cuenta que se había convocado una reunión, por tercera vez se había citado a las directivas de una de estas EPS y han sido renuentes a la participación de estos escenarios. Desde luego es una convocatoria que se hace por parte del Ministerio Público, específicamente la Defensoría, que se constituye también en una obligación para aquellos particulares que prestan servicios públicos y que como tal, bajo estas circunstancias, se determinan como funcionarios renuentes frente a estas convocatorias. Ante la preocupación se ha venido generando una especialidad más directa para atender los casos que tienen que ver con la prestación de los servicios de salud, empleando profesionales para atender las quejas y reclamos de los ciudadanos. De suerte entonces que el espacio de la reunión de ayer, si bien es cierto, no se contó con la participación de quienes nosotros consideramos era indispensable que asistieran, sí nos permite también de alguna manera saber sobre qué terreno nos estamos moviendo y también a partir de allí nosotros poder tomar las acciones que correspondan. La Defensoría intervendrá en el sector salud para generar informes solicitando intervención inmediata mediante control y vigilancia a efectos que garanticen el derecho a la salud. Y lo que esperamos es que desde luego se tomen esas medidas específicas, pero el mensaje concreto hacia los usuarios del servicio del sistema de seguridad social en salud es que cualquier situación, cualquier irregularidad, por supuesto, acudan a las entidades, organismos de control, a la misma administración municipal para poner en conocimiento. La Defensoría regional buscará que los usuarios sepan cuáles son sus derechos en materia de salud para que los hagan valer. La Defensoría regional buscará que los usuarios sepan cuáles son sus derechos en materia de salud.